Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Nogales, son, el periférico Luis Donaldo Colosio y Ruiz Cortines, son las calles en peor estado en la frontera de Nogales, de acuerdo a la opinión de algunos ciudadanos. Manuel Vargas, vecino de la colonia Héroes, señaló que a su parecer la avenida Ruiz Cortines está en su peor estado de circulación desde hace más de nueve años y él nos explica cuál es el trabajo que ha realizado la actual administración en este sentido. Es una vergüenza, no sé cómo el presidente puede estar comiendo allá o pisteando lo que ande haciendo cuando mira la Ruiz Cortines que es una cochinada de calle y hay mucho tráfico por ahí, si la he mirado mal pero nunca la he mirado tan mal, ahorita es un desastre esa calle, indicó. De la misma forma Cristian David Romero, vecino de Lomas de Anza, explicó que ante la poca atención de las autoridades los mismos ciudadanos les ponen tierra o piedras para no seguir cayendo los baches. Pues están bien horribles las calles jefe, pues no tengo, pero he visto que hasta las calles de los carros se ponchan jefe, pues ya las calles cada vez que llueve pasa lo mismo, las arreglan y quedan con unos hoyotes, explicó. E.X.P.D.T.F.R.U.J.U.N. 2018 Calificar la nota 0 rating, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X. Resultados de la encuesta.